Hola, mi nombre es Patricia Arevalo, soy abogada y autora de este libro de teoría general del contrato de corretaje y su aplicación al de propiedades, metodología y certeza jurídica. Hoy en la ciencia del derecho veremos los presupuestos procesales y los voy a dividir en 5 videos cortitos de entre 5 o 6 minutos cada uno aproximadamente. Hoy veremos solo uno de ellos. Bien, comencemos. Nuestra jurisprudencia, más que hablar de naturaleza jurídica del proceso y sus elementos, habla de presupuestos procesales. Hasta la Corte Suprema habla de presupuestos procesales. Oscar Fondiolo. Señala que los presupuestos procesales, o mejor dicho, él llama presupuestos procesales a los elementos constitutivos de la relación jurídica procesal. Eduardo Couture dice que los presupuestos procesales son aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. Y de este mismo parecer es Jaime Sala Sastrae. Este autor. Mario Bosquera decía en clases, conforme a las clases tomadas por Eduardo Morales Roble, que los presupuestos procesales son el tribunal con jurisdicción, las partes y el litigio. Y los presupuestos de validez son el tribunal competente, capacidad de las partes y cumplimiento de las formalidades legales. Son de iguales presupuestos de existencia jurídicas. Son de iguales presupuestos de existencia y validez, Cristian Maturana Miquel y Raúl Montero López. También Jorge Danilo Correa Selamé y Edgardo López Pesio. Bien, compartimos dichos presupuestos procesales, aunque preferimos hablar de elementos procesales, ya que los presupuestos procesales son un requisito externo específico del acto procesal. Bien, Alfredo Feife Richer dice que la ausencia de cualquiera de los presupuestos de existencia acarrea la inexistencia del proceso. De igual parecer son Maturana Miquel y Montero López, para quienes los actos realizados en un proceso inexistente no generan efectos de ninguna naturaleza. No se genera el estado de litispendencia, la sentencia que eventualmente se pronuncie o se dicte no produce el efecto de cosas juzgadas, sino una apariencia de tal, etc. La inexistencia puede ser convalidada, bueno, no puede ser en este caso convalidada por las partes, ni tampoco se sanea por el transcurso del tiempo. Feife Richer puntualiza que nuestra legislación no contempla en forma específica la manera de reclamar la inexistencia. Pero la jurisprudencia ha señalado que esto se puede hacer por vía de excepción perentoria. Es decir, a través de aquella defensa que ataca el fondo de la pretensión del demandante. Y esto debe efectuarse cuando la persona que ganó un proceso adolesca de uno de estos vicios quiera obtener el cumplimiento de lo resuelto en dicho proceso. Bien, esto es todo por hoy. Si les gustó, denme un like y suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video de los presupuestos procesales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!